Hola, mi nombre es Carlos y te damos la bienvenida al canal. Una pregunta, ¿te interesa saber cómo puedes ganar dinero con Paypal? Sí, pues no sé si ya lo sabes, pero puedes llevarte 50 euros por promocionar Paypal. ¿Quieres que te cuente cómo puedes hacerlo? Sí, pues escucha, lo primero que tienes que hacer si quieres empezar a ganar dinero es tener una cuenta de Paypal. Si no la tienes, en la descripción de este vídeo, te dejamos una invitación para que te puedas registrar en la plataforma de Paypal y de esta manera puedas ganar tus primeros 5 euros. Al registrarte mediante nuestro enlace, recibirás 5 euros automáticamente en tu cuenta. Bien, imaginemos que ya te has registrado a través del enlace que te hemos dejado o ya tenías anteriormente una cuenta Paypal. Pues lo que tienes que hacer es una vez registrado en la plataforma, acceder a Paypal e iniciar sesión con tu correo y contraseña. En cuanto te hayas registrado en Paypal, tú también podrás empezar a ganar dinero. Recomienda y gana 10 euros de recompensa. Gana 10 euros solo para ti o comparte los 10 euros con tu amigo. 5 euros para ti y 5 euros para él. Así de sencillo. Una vez te hayas registrado y abierto tu cuenta en Paypal, conseguirás tu enlace de referido. Haz clic en donde dice Consigue 10 euros de recompensa, Inicia sesión con Paypal y genera tu enlace de recomendación personalizado o bien consigue tus primeros 5 euros al abrir tu cuenta de Paypal a través del enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Recomienda Paypal a tus amigos y llévate 10 euros. Enviar dinero a tus amigos es fácil. Basta con que les envíes un céntimo. Una vez que se registren, vinculen su tarjeta y gasten un mínimo de 5 euros, podréis ganar 10 euros cada uno. Tráete a 5 amigos a Paypal y gana hasta 50 euros. Puedes recomendar Paypal mediante tus redes sociales, email, whatsapp o simplemente copiando y pegando el enlace de recomendación. Todos conocemos a alguien que siempre intenta escaquearse a la hora de pagarte lo que le dejaste para pagar unas copas, entradas o cualquier cosa. ¿Y si le enseñas lo fácil que es enviar dinero con la aplicación de Paypal? Ambos podríais embolsaros 10 euros. ¿Pero cómo puedo ganar 10 euros? Es muy fácil. Para poder llevarte este dinero, debes de enviar un céntimo a alguien que no tenga todavía una cuenta Paypal. Dile que se cree una cuenta Paypal y vincule su cuenta bancaria o una tarjeta. Cuando esa persona use Paypal por primera vez y gaste o envíe 5 euros o más, ambos os llevaréis 10 euros. ¿Así de sencillo? Y lo que es aún mejor, puedes invitar hasta a 5 amigos, así que podrías llevarte hasta 50 euros por enviar un céntimo a 5 amigos diferentes. Eso sí, no olvides recordarles que envíen o gasten al menos 5 euros con Paypal o no se aplicará la oferta. Para que puedas ganarte el dinero, tu amigo deberá de efectuar una compra superior a 10 euros con su nueva cuenta de Paypal en las primeras dos semanas después de registrarse. Si no, no os llevaréis los 10 euros. Tenéis hasta el 31 de diciembre de 2021 para recomendar y ganar con vuestros amigos. No obstante, si aún no tienes cuenta de Paypal y quieres conseguir 5 euros, en la descripción de este mismo vídeo te dejamos un enlace para que puedas llevarte la mitad de los 10 euros. Así es, repartimos nuestros 10 euros por registrarte en Paypal y los compartimos contigo. Una vez te registres, tú también podrás empezar a ganar mucho más dinero invitando a tus amigos. Puedes ganar 10 euros o repartir como hemos hecho nosotros. 5 euros para ti y 5 para tu amigo. De esta manera todos salimos ganando dinero. ¿Qué te parece? ¿Quieres tus 5 euros? Pues si aún no tienes cuenta Paypal y quieres ganar dinero, ya sabes. En la descripción de este vídeo tienes el enlace. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.